Pues parece que la experiencia, obtenida a base de errores en el Galaxy Fold, le ha servido a Samsung para que este nuevo Galaxy Z Flip se posicione como posiblemente el mejor teléfono plegable del momento. Sí, es cierto que va a tener cosas que mejorar, pero va camino a ser el plegable perfecto. ¿Qué es el Galaxy Z Flip? Pero sobre todo un mejor tacto. Esto es importante porque junto a otros detalles que ahora te vamos a contar, hacen que se sienta un producto mucho más maduro y más trabajado. Eso sí, respecto a lo que es la pantalla, más allá de las sensaciones, que bueno, habrá que ver cómo resiste al paso del tiempo y al día a día. Especialmente por el tema de la bisagra. Esta bisagra es, en esta ocasión, una bisagra ajustable que vamos a poder colocar en diferentes posiciones y eso da mucho juego a la hora de usar el terminal en distintas situaciones. Respecto al teléfono desplegado, tiene una diagonal de pantalla de 6,7 pulgadas y una relación de aspecto que es un poco más alargada a lo que estamos acostumbrados normalmente por parte de Samsung. Esto hace que se sienta mucho más cómodo en la mano, agarrándola incluso y utilizándolo con una sola mano, pero como siempre, es una cuestión más de gustos personales que te sientas, pues eso, más o menos cómodo. Pero bueno, lo importante es que la pantalla parece bastante buena por lo que nosotros hemos podido ver, ofreciendo una calidad, bueno, bastante bien en temas de color, brillo, contraste y demás. Pero volviendo a la bisagra, cuando se pliega, sí que es cierto que se ve que hay una pequeña separación. La parte positiva es que no ocurre como en el Galaxy Fold y aquí sí que es uniforme, no tiene esa misma separación tanto de una punta a otra, por lo que, bueno, no queda antiestético. Y ya como curiosidades, en el interior hay un pequeño cepillo contra el polvo que sin duda es uno de los grandes enemigos de este tipo de propuestas plegables. Por lo demás, en temas de rendimiento, calidad de las cámaras, etc., bueno, pues no hemos podido probar realmente nada en estos primeros minutos de uso con el Galaxy Z Flip, por lo que habrá que esperar a tener el teléfono y probarlo pues en un análisis más a fondo. Pero como decimos, el dispositivo promete bastante y va en la buena dirección para ser un plegable perfecto. Igual no ocurre en esta generación, pero quién sabe si es la siguiente. Eso sí, barato no es, cuesta 1500 euros. Así que, visto lo visto, ¿qué te parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!